Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jesús Núñez para aquellos que no me conocen. Y el día de hoy, como pidieron observar por aquí abajito en el título, traemos lo que es la última actualización de WhatsApp estilo iPhone, o en este caso, la última versión de MB WhatsApp. Como ya la mayoría saben, estas modificaciones han estado presentando algunos problemas, ya que a la hora de conectarnos o de instalarlas, nos aparece un letrerito que dice que tenemos que instalar la versión original para poder continuar. Debido a esto, el desarrollador de esta aplicación tuvo que empezar a trabajar en una nueva versión con una nueva base de WhatsApp. Es por eso que el día de hoy les traigo MB WhatsApp versión 0.1. Y sí, esta actualización no trae todos los cambios o todas las funciones que traían las actualizaciones anteriores de WhatsApp estilo iPhone. Incluso la apariencia se va a perder un poco, pero es la base en la que el desarrollador va a empezar a trabajar y va a empezar a implementar cambios constantemente. Así que por eso la traigo el día de hoy. Por otra parte, antes de empezar, debo mencionar que esta nueva versión solo va a estar disponible o solo se va a poder instalar como un dispositivo adicional, ya que aún no se ha solucionado del todo el problema con este mensaje que sale al usar modificaciones de WhatsApp. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial y les voy a mostrar cómo pueden instalarlo de forma segura, de forma muy rápida y sobre todo sin perder su información. Así que como siempre, va a ser muy sencillo. En la descripción de este video y en el primer comentario les voy a dejar un enlace. El cual los va a llevar a mi página web y más exactamente a este artículo. Como pueden ver, por aquí está MBWhatsApp en su versión 0.1. Simplemente vamos a deslizar hacia abajo hasta que encontremos por aquí la palabra descargar. Como pueden ver, por ahí también está el canal de Telegram. Ya estoy trabajando para poder subir más aplicaciones constantemente. Así que si se quieren unir, por ahí va a estar directamente. Y bueno, como pueden ver, acá hay una función que dice descarga aquí. La pulsamos y nos lleva directamente al MBWhatsApp versión 1.0 by Estefano. Aquí vamos a pulsar encima y se nos va a empezar a descargar automáticamente. Si nos aparece un letrerito de que posiblemente esta aplicación pueda ser dañina, vamos a darle descargar de todos modos y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Una vez que haya finalizado nuestra descarga, tenemos que hacer unos pasos antes para no perder nuestro chat o para no perder nuestra información. En este caso, ustedes necesitan tener instalada su versión original de WhatsApp. Como pueden ver por aquí, yo tengo mi WhatsApp original funcionando correctamente. Y esto es más como un paso de seguridad. Vamos a irnos a los ajustes y vamos a hacer una copia de nuestra información por si acaso para prevenir nada más. Así que buscamos la opción de chats y luego copia de seguridad. En esta parte voy a vincular una cuenta de Google y le voy a dar guardar. Y listo. De esta manera tendríamos nuestra información segura por si algo llega a fallar, pero simplemente es un paso de seguridad. Una vez hecho esto, vamos a irnos nuevamente a la aplicación que descargamos y vamos a darle instalar. Una vez finalizado, vamos a darle abrir. Y como pueden ver, aquí nos salta un mensajito. Dice para mantener su cuenta segura, se recomienda vincular su cuenta de WhatsApp oficial a esta aplicación. No verifiques tu número. Y esto es muy importante porque en el video anterior donde dice WhatsApp Plus, mucha gente no siguió las recomendaciones, no siguió los pasos. Y simplemente verificó con el número y luego me comentaron que no servía la aplicación. Pero como les estoy comentando, esta es la única forma para poder utilizar estas modificaciones, ya sea WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone. Así que bueno, aquí le vamos a dar OK a este mensajito. Vamos a seleccionar nuestro idioma. Vamos a darle aceptar y continuar. Y como pueden ver, la misma aplicación nos salta a este código QR. En este caso tenemos que ser rápidos porque solo nos dan como 15 segundos para poder escanearlo antes de que caduque el código. Y en mi caso lo que yo voy a hacer es enviármelo a otro dispositivo por WhatsApp. En este caso el WhatsApp original que tengo instalado. Y luego voy a escanearlo en mi computador a través de WhatsApp Web. Así que una vez que tomamos el código y lo enviamos, vamos a irnos a nuestro WhatsApp original. Nos vamos a los ajustes y aquí vamos a darle dispositivos vinculados. Como pueden ver aquí tengo una sesión en WhatsApp Web y una como un dispositivo adicional. Vamos a darle vincular nuevo dispositivo y vamos a escanear nuestro código que acabamos de enviar por medio de WhatsApp. Ahora como pueden observar, tengo dos sesiones activas en Android. Estos son como dispositivos adicionales. En este caso, una de esas sesiones es la que acabamos de abrir en MB WhatsApp. Así que si nos vamos nuevamente a nuestra aplicación MB WhatsApp, como pueden ver ya empieza a cargar nuestro chat y ya funciona correctamente. Como les mencioné antes, no va a tener todas las funciones que traía el WhatsApp estilo iPhone en versiones anteriores. Pero vamos a dar un pequeño recorrido. Como pueden ver en la parte superior hay tres punticos. Si los pulsamos nos va a llevar a estas opciones. Como tener nuestro WhatsApp en modo avión para que no nos den tres mensajes ni llamadas. Aunque nuestro internet siga funcionando. Por otra parte, si nos vamos a los estados, como pueden ver vamos a tener la opción de descargarlos. Descargarlos, traducir, compartir título o incluso repostear algunos estados que hayan puesto nuestros contactos. Por otra parte, vamos a poder ver fotos que nos envíen para ver una sola vez. Vamos a tener todas nuestras configuraciones normalmente y las preferencias de MB WhatsApp. Como pueden ver, por ejemplo, aquí podemos poner pantalla de inicio. Vamos a poder colocar la opción de desactivar el salto de historias. Para que las historias queden como fijas hasta que nosotros las saltemos. Y en general vamos a tener las opciones más comunes de WhatsApp estilo iPhone. Comenten qué opciones les gustaría ver. Porque próximamente voy a estar haciendo un video explicando cada una de las opciones o cada una de las funciones que trae este MB WhatsApp. Algo que se me olvidaba mencionar y que es muy importante. Es que a la hora de tener instalado MB WhatsApp como dispositivo adicional. Posiblemente les van a llegar notificaciones dobles o llamadas dobles. Y esto puede ser un poco incómodo. Pero si ustedes se van a configuraciones, buscan sus aplicaciones y le quitan los permisos de notificación a su WhatsApp original. Y luego buscan MB WhatsApp y le dan todos los permisos incluidas las notificaciones. Solo les va a llegar a esta aplicación. Así que su MB WhatsApp quedaría como aplicación predeterminada. Y solo funcionaría o solo se notificaría a su WhatsApp estilo iPhone. Igual cualquier duda o inquietud que tengan pueden dejarla en los comentarios. Recuerden que en el canal ahora hay una función de membresía. Donde incluso van a poder tener acceso a mi WhatsApp personal. Y ahí también voy a estar respondiendo todas sus dudas o sus preguntas. Un poco más rápido y pues un poco más personalizado. O por otra parte también están mis redes sociales. Instagram, Facebook y demás que van a estar por aquí en la descripción de este video. Pero bueno gente, básicamente eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Que les guste esta aplicación ya que la van a ir actualizando constantemente. Pero bueno, no haciendo más por el momento. Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!